Bienvenidos a la fábrica 3D. Soy Marina y junto a Fundación Telefónica Monastar los invito a descubrir el increíble mundo de la impresión 3D. A lo largo de 5 episodios vamos a usar la aplicación Paint 3D para aprender a diseñar eurógenos y el software Plus Asnicer para preparar nuestros archivos para imprimir. También vamos a conocer cómo funciona una impresora 3D. En este primer episodio haremos un recorrido a través de los aspectos más relevantes sobre esta tecnología, desde sus inicios hasta la actualidad. También les voy a mostrar algunos proyectos súper interesantes para que puedan compartir en casa, en familia o en la escuela. Para aprovechar este curso al máximo vamos a necesitar estos materiales. una computadora o una tablet y un mouse, la aplicación gratuita Paint 3D, el software gratuito PrusaSlicer, de ser posible una impresora 3D. La impresión 3D es un conjunto de tecnologías que permiten la fabricación de objetos mediante la adición de material por capas a partir de un archivo digital tridimensional. Esta tecnología no es nueva, ¿lo sabían? Inicialmente muy costosa y destinada a la industria surgió en los años 80. A partir de 2009 en adelante, de la mano del proyecto RepRap y las impresoras 3D hogareñas, se volvió accesible y su crecimiento exponencial continúa en la actualidad. ¿Les gustaría saber cómo funciona una impresora 3D? En el último episodio les voy a contar muchas cosas sobre este proceso, pero antes vamos a ver cuál es su utilidad. Durante la última década distintos rubros e industrias comenzaron a adoptar esta tecnología para fabricar prototipos y piezas funcionales bajo demanda. Un diseño puede ser creado digitalmente en un sitio y descargado para imprimir en 3D en forma casi inmediata en cualquier otra parte. A su vez puede ser modificado infinitas veces sin agregar mayores costos de fabricación al proceso. Vamos a conocer un poco más sobre sus usos y aplicaciones. Los prototipos siguen siendo uno de los usos más extendidos. Un prototipo es un diseño preliminar que se encuentra en proceso de iteración, es decir, que está sometido a cambios y mejoras. Con una impresora 3D podemos fabricar todos los prototipos necesarios hasta llegar al producto final deseado. Los materiales más utilizados para este tipo de piezas son termoplásticos que se funden a distintas temperaturas como el ABS, PETG, resinas y PLA. Este último material no contiene combustibles fósiles ya que se fabrica a partir de materias primas renovables. Industrias como la automotriz y aeroespacial utilizan la impresión 3D en metal para la fabricación de piezas finales. ¿Se imagina en una casa impresa en 3D? La impresión 3D en cemento y otros compuestos está orientada a la construcción rápida y a bajo costo de viviendas de emergencia o soluciones habitacionales en condiciones climáticas extremas. Se trata de impresoras industriales todavía poco accesibles y muy costosas. La impresión 3D de alimentos se encuentra en una fase inicial y por el momento no es posible producir comida empresa en 3D a gran escala. En su mayoría estas impresoras extruyen alimentos en pasta, capa sobre capa. La innovación radica en la posibilidad de crear geometrías complejas muy difíciles de lograr en forma manual. Una impresora 3D hogareña permite imprimir prótesis a medida de bajo costo y modelos para planificación quirúrgica, es decir, para realizar ensayos previos a una cirugía. Sin embargo, se requieren impresoras industriales para fabricar prótesis en metal u otros materiales específicos. Estos son solo algunos de los sectores que utilizan esta tecnología en sus procesos productivos. Si tienen ganas de conocer un poco más sobre los usos de la impresión 3D, les recomiendo la visita virtual por la exposición 3D Imprimir el Mundo de Fundación Telefónica Movistar. Esta tecnología no solo impacta a grandes industrias. Les voy a presentar algunos proyectos y aplicaciones para investigar en casa o en la escuela. Una litofanía es una foto tridimensional o relieve. Fue popular en Europa en el siglo XIX. Originalmente se realizaba en forma manual a partir de una lámina a la cual se le daban distintos espesores. En las zonas más oscuras de la imagen, la lámina tiene mayor espesor y en las más claras es más delgada. Al pasar luz a través de la litofanía, vemos la imagen en claro-oscuro. Hoy podemos reproducir esta misma técnica con impresión 3D. ¿Se animan? Les propongo comenzar con este generador de litofanías 3D. Vamos a cargar una imagen o foto en la pestaña Imágenes. Hacemos clic en seleccionar archivo. Si seleccionamos otro formato, debemos hacer clic en refrescar para verlo reflejado en la pantalla. Podemos definir algunos parámetros como el tamaño, espesor y borde desde la pestaña Configuración. Hacemos clic en Descargar. El archivo está listo para preparar e imprimir en 3D. Este sitio permite crear topografías tridimensionales de cualquier lugar del planeta. En la pestaña Detalles del modelo pueden seleccionar el tamaño de la sección topográfica para imprimir. Seleccionamos crear y descargar el modelo. Este es un repositorio de archivos gratuitos para imprimir. Por ejemplo, en la pestaña Educación podemos encontrar muchos proyectos interesantes ordenados por tema. Este reloj solar digital está diseñado con OpenScab, una aplicación gratuita para diseñar modelos en 3D, ideal para quienes tienen conocimientos de programación. Lo particular de este reloj es que fue pensado para fabricarse con impresión 3D y es casi imposible de materializar con otra tecnología. En el próximo episodio vamos a sumergirnos en el mundo del diseño 3D. Para ello vamos a descargar la aplicación Paint 3D. Si tenemos Windows 10 en nuestra computadora o tablet, seguramente ya se encuentre instalado. Si no lo tenemos, podemos descargarlo en forma gratuita desde el sitio www.microsoft.com. En la opción Buscar vamos a tipear Paint 3D. Seleccionamos Obtener. En este primer episodio aprendimos muchas cosas súper interesantes sobre las impresoras 3D y sus aplicaciones. No se pierdan el próximo episodio dedicado al diseño 3D. Los espero para poner manos a la mano. Retirar Paint 3D. Especialidad del diseño 3D en nuestro debate. Especialidad del diseño 3D.